Hola Nacho Rublio para charlar sobre, bueno, el cierre de las incorporaciones. Peñarol logró avanzar en la Copa Sudamericana, se metió en la fase de grupo. Ya el jueves estará debutando contra el Sport Huancayo en el campeón del siglo. Nacho, ¿cómo te va? Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, gracias por la invitación y buen mediodía a todos. Bueno, lo primero, porque recién leíamos el diario La Voz de Almería y decía que faltan detalles para que se cierre el pase de Oliveira a Peñarol. ¿Qué es lo que te ha llegado en estos momentos? No, no, es que faltan detalles, que lo inscribimos provisoriamente en la Sudamericana con autorización del presidente de Almería y que mañana lunes los últimos detalles se iban a solucionar, pero eran cosas menores, así que... ¿No está en riesgo la posibilidad de que él venga a Peñarol? No, no, no. Yo creo que no está en riesgo. Siempre, hasta que vos firmás un contrato, eso es más viejo que el fútbol. Bueno, y el viernes quedó demostrado, ¿no? Exactamente, y el viernes quedó demostrado. La tranquilidad nuestra es, nosotros tenemos el plantel que queríamos, teníamos las variables por esa punta derecha, armamos lo que queríamos. La Quintana, Cristian Oliveira, eran un diferencial. Va a llegar, si, como decimos, nuestro mercado está cerrado, siempre va a ser lugar a que si aparece algo que es desnivelante y que aparecen las condiciones que estamos buscando, estás abierto a que se abra. Bueno, ¿qué te quedó del tema La Quintana? Porque sé que también ayer tuviste contacto con él, no sé si leí que fuiste a desayunar con él, pero ¿fuiste hasta la casa de él? Sí, sí, hasta la casa. ¿Y cómo? ¿Por qué? No, primero con mucho respeto al defensor, ¿no? Porque el futbolista es defensor. Si nosotros bregamos para que no nos hagan a nosotros esas cosas, lo primero, respeto siempre a Ney, que hablo continuamente con él, y al futbolista, yo viví la situación en primera persona, el futbolista con la camiseta puesta para sacarse la foto en el Palacio Peñarol, dos horas de llamada para todos lados, en un momento abrí mi oficina y le dije, mira, sentate ahí, no escuches todo esto, que no lo tenés que escuchar, tiene la edad de mi hijo, Juan Diego tiene 22 años, entonces, en el fútbol todos los días pasan estas cosas, todos los días te peleás con gente, gritás, bajás un 5%, le cortás el teléfono, pero eso no lo tenía que estar viviendo él. Creo que el gran error de todo esto es que él haya vivido eso ahí adentro, todo lo otro es materia de la diaria, en un momento dije, bueno, hasta acá llegamos, se terminó. Creo que todas las partes tenían cierta razón. El defensor tiene un problema interno, que es que se está yendo una directiva y está viniendo otra. La que se está yendo, que es Ney, seguro tuvo buenas intenciones, es decir, nosotros vamos a poder hacer caja con el 50% del jugador que tenemos, si Peñarol lo potencia y en vez de venderlo, capaz, desde la situación en la que ahora está Defensor en un millón, lo mostramos y lo vendemos en tres, y nuestro 50% en vez de ser 500.000 pasa a ser un millón y medio. Estoy seguro porque conozco a Ney, conozco al Cocoleis, conozco a la gente que está dejando Defensor, que es gente bien intencionada y que hicieron lo mejor posible. ¿Pero quién trabó el pase entonces? Y creo el mismo tema que tiene Defensor Interno, que aparte es entendible del otro lado. Pero la gente que viene, si yo estuviera en la oposición, estoy tocando de oído en un club en el que no me quiero meter, hay un club al que le tengo muchísimo respeto. Creo que fue, entre los dos, dije, no, pará, dejá que lleguemos nosotros, ahí vemos qué jugadores tenemos y ahí tomamos decisiones. Creo que Ney estuvo bien intencionado y creo que la otra gente también tiene razón, porque deben decir, estamos a 15 días de llegar, no nos toque a ningún jugador y ahí nosotros tomamos qué decisiones hacer. Y creo que Marcelo Tejera también actuó bien, porque en todo momento intentó ceder, buscar 5% para llegar a ese 15. Yo como presidente de Peñarol, ya me han escuchado hasta el cansancio en estos tres meses, no voy a ceder en la franja salarial que nos pusimos, en los porcentajes que tienen que quedar el club, hasta que ordenemos a Peñarol no vamos a ceder. Entonces, cuando decían un 5 menos, bueno, sáquenlo de algún lado. Es decir, van a quedar todos con un buen porcentaje, Peñarol tiene que quedar. Y en un momento cuando vi que era un manoseo para el gurí, que todas las partes tenían razón, intentaba entender a la oposición hoy de defensor que va a entrar, al gobierno, a Marcelo. Dije, bueno, hasta acá llegamos. Y en gurí al medio se cortó, se terminó, no lo vamos a fichar. Ahí empezaron, qué bueno, que podía haber una fórmula de Strava y le dije a Andrés Flerkin, le dije, hasta acá llegamos, no quiero pasar esta situación. Y ahí fue, empecé un poco a interactuar con el gurí, a decirle, mirá, olvídate que soy el presidente de Peñarol, olvídate capaz que venía en 15 días, cuando venga la nueva directiva, en 6 meses o en un año y medio, por el cariño que él mostró ahí, ahora te voy a hablar como si fuera mi hijo. Calma, andate a tu casa, rodeate, la vida a veces te tira al piso y después te da revancha. Y bueno, esa noche me acosté muy preocupado por él. Esa, la verdad, estaba quebradísimo el gurí. Y el sábado le dije, mirá, me voy hasta ahí, agarrá, compro un paquete de galletitas y charlamos un ratito, no como presidente de Peñarol, sino como ser humano. Y lo vi muy bien, muy firme de cabeza. Hoy tempranito me venía de Mina en la carretera y le hablé también. Y ahora ya había llegado a su familia de Paisandú. Estaba bien contenido, él está muy clarito de cabeza. Dice, ya ha salido de peores, así que de esto voy a salir muy bien. Así que ahora ya me da tranquilidad la parte humana. Lo otro, llegará la nueva directiva defensor, se sentará frente al jugador, se sentará con Tejero o con quien sea y ahí dirá, vamos a tomar esta decisión y ahí charlaremos con los que vengan. O el gurí seguirá su camino en algún lado, que es lo que hay que priorizar. ¿Faltó comunicación para que el pase se cerrara o faltó otra cosa? Yo qué sé, Rodríguez. Hay veces que las cosas salen mal. Es verdad. Es así. Ahí realmente creo que la posición de defensor estaba bien intencionada, cuidando. Ney, estoy seguro. Álvaro Carrague, gente a la que conozco, hiperhonesta. Estaban seguros que si Peñarol lo inscribían en la sudamericana podían hacer más caja. Marcelo, como representante, buscó todas las líneas posibles para que ese 15% saliera de algún lado. Descontó de él. Descontaron de varios lugares para decir vamos a ceder y que esto salga. Realmente creo que el viernes de noche, a esa hora, todo se complicó. Y a veces cuando todo se complica... Por algo es. Por algo es. Y creo que a las 8 y 5, cuando Flerkin me dijo un ratito más, le dije, no, está terminado este tema. Olvídate. No manosemos más de este gurí y cerremos esto. Que a veces el fútbol tiene eso que es feo, pero hay que pensar en la parte humana. Volviendo al tema, Olivera, como decía Fede hoy, el diario de Almería publica que no está cerrado algunos puntos y todos sabemos que en el fútbol el 1% a veces tiene mucho más fuerza que el 99 a la hora de firmar un contrato. Lo que no está cerrado es el plazo de sesión o hay otras cosas que no están cerradas. Es que no lo sé porque lo van a ver con sus contratistas. Eso lo van a manejar muy probablemente La Salvia y Rabaida. Sé que son cosas que se van a cerrar seguras. Vuelvo a lo mismo. Hasta que se firma, nunca es seguro. Nosotros esa banda la tenemos cubierta. Por suerte armamos el plantel que queríamos. Lo que preguntaban hoy al inicio de la nota. Siempre son extras que mejoran el plantel. Si viene brillante, va a venir. No va a pasar nada. El jugador ya prácticamente no está siendo tenido en cuenta. Pero son esas negociaciones que tienen que pasar para que en la semana ya viaje. Nacho, había una intención clara tuya como presidente de bajar el presupuesto mensual. Peñarol incorpora jugadores. Al hincha a veces poco le importa el presupuesto sino lo deportivo. Vos sentís que el hincha íntimamente, a pesar de que Peñarol capaz que baja 300.000 dólares el presupuesto mensual, ¿quedó conforme con lo que incorporó? Sí. Hoy de mañana le escribí a la Comisión de Fútbol a Benguechea, a Cedré, los dos Scouting Nuevo, bueno, Caruso de la lista de Damiani, Álvaro Queijo, Selmar de Frechú, el propio Guille Varela, todos los que integramos a esa Comisión de Fútbol que habíamos cerrado en nuestro primer periodo de pase y que lo habíamos cerrado con éxito. La gente, yo no uso redes, pero te escribía en su gran mayoría tenemos un buen plantel, bajamos casi cuatro años el promedio de edad, tenemos jugadores sin historias de lesiones, que eso no te asegura nada, capaz que entran y después tenés mala suerte, pero sí te da un indicio hacia dónde querés ir. Tenemos la baja en los números que sí estábamos convencidos de hacerla, pero como vos decís, eso nos interesa a nosotros y al 5% de los hinchas. El 95% te dice, quiero ver un mejor equipo del que había y la verdad que quedamos conformes con el periodo de pase, tenemos un equipo cubierto en todas las líneas, al menos con dos variables, más un juvenil, más otro que puede adaptarse a ese lugar, entonces como me dijo el otro día Larriera, tengo un equipo armado con el que puedo jugar de varios sistemas, 4-4-2, 4-3, así que la verdad que venimos bien. Tenemos algunas dudas con respecto a algunos jugadores que de repente, a ver, todavía no lo vimos, por ejemplo, Cepelini, el otro día vos me explicabas que viene de jugar en el sub-20 de Cruz Azul, yo te decía, bueno, en primera actividad no venía teniendo, entonces tenemos la duda cómo está él, el otro día no lo pusieron, el día que jugó Skiapacase en el Parque Viera no entró bien, en un contexto de un partido también que justo se complica, entonces, hay algunos nombres que generan duda para el hincha también, entonces te pregunto, ¿qué ves en las prácticas con esas incorporaciones? Fede siempre está dentro de la cancha, así que lo que nosotros podamos hablar ahora, después cuando te los tirás a la cancha y anden, es más, hace un ratito escuchaba sobre las incorporaciones, decían, no sé si hablando de Nacional, de Alessandro, quién, y tal, en qué lugar va a jugar, los jugadores se ponen cuando juegan bien, los técnicos te prueban 4 o 5 partidos, después dices, este es el que está rindiendo, ahí queda, a la muestra está que Mauricio tenía para echar mano en Cepelini, en Skiapacase, en contrataciones que a veces al hincha le dice, bueno, lo tiraron a la cancha, lo puedo ver, y dijo, Peñarol viene creciendo el juego, hicimos un buen primer tiempo en el Viera contra Cerro Largo, después se nos cayó todo en el segundo, pero veníamos entendiendo cada vez más una idea, y dijo, dejo lo mismo, no importa cuánto tenga ahí, si esto funciona, ya está, y al resto, cuando uno no funcione, entrará, y si sale bien se quedará, y si no va a salir, Cepelini lo está haciendo muy bien en las prácticas, vino perfecto físicamente, tiene un pie bárbaro, me lo había dicho David Teransk, cuando hicimos las consultas, fue uno de los primeros que consultamos, y me dijo, tiene una capacidad de poner bola filtrada notable, tiene un tiro de pelota quieta, es un estratega, que es lo que Benguechea, y Larriera decían siempre, que nos faltaba este estratega, que agarrara la pelota, y que tuviera visión de cancha, para sacar algo diferente, el Nico Chapacás está haciendo goles, en todas las prácticas, está volando, pero bueno, en un equipo que se está reafirmando, capaz que tiene que esperar su lugar, ¿es el que te genera más expectativas junto a Musto? Sí, sí, puede ser, sí, Musto me genera mucha expectativa, porque el paladar del hincha de Peñarol, lo estaba esperando, y yo, como presidente, no dejo de ser un hincha, y quiero ver a ese 5, que el día que no nos salgan las cosas, se tire a trancar con la cabeza, realmente lo queremos ver, y creo que, de hecho, estábamos, con todos los puestos bien cubiertos, como los queríamos, quizá nos faltaba ese caudillo a la mitad, cuando hablé con Paolo Montero, cuando hablé con Chacho Coudet, cuando hablé con todos los que lo tuvieron, me decían, ese jugador es el que le calzás la camiseta, y va y te juega los clásicos igual, igual, el que cuando la cosa viene mal, se pone el cuadro al hombro, y bueno, tengo ahí una linda expectativa, con lo que puede pasar ahí en la mitad de la cancha, para esos dos puestos de marca, Musto, el Motagargano, Wallace, Freitas, Franco Martínez, Trindade, Jesús Trindade, ahí tenemos un buen paquete, para solas esas dos opciones, así que estamos contentos. ¿Y cuál es el puesto que hoy está más débil? ¿Te quedó el arco? ¿Qué pasa si mañana se lastima Dawson? Bueno, lo hablamos mucho estos días, el viernes en un momento, creo que como a las 3 de la tarde, en esa locura, hicimos conferencia, Ferro, el gallego Ferro, Mauricio de la Rera, y vengo de Chida, dijimos, de lo que hay para venir, ¿alguno es mejor que Correa? No, bueno, seamos coherentes con lo que dijimos, nuestros juveniles. Bien. Si se lesiona Kevin, y Correa es Mazurkiewicz, van a decir, ¿qué crea estos tipos? Apostaron a la juvenil, y si se lesiona Kevin, y Correa se mete una pelota para adentro, van a decir, ¿cómo arriesgaron el arco? Entonces, como decidimos el primer día, no centrando en el qué van a decir la gente, sino en lo que nosotros estamos convencidos, el gallego dijo, Correa está para agarrar el arco, tiene tamaño de arquero, anda volando, con sus 21 años, y si le toca lo va a hacer bien, así que tomamos las decisiones, que en el club nunca son fáciles, y que no tenemos la bola de cristal para saber qué va. ¿Lo de Aguerre no estuvo arriba de la mesa? ¿Por todo lo que se habló en lo previo al partido con Cerro Largo? Lo de Aguerre sí. ¿Y por qué no se dio? Bueno, porque nosotros siempre hay condiciones ahí, y estábamos convencidos que Correa podía hacerlo igual o mejor que Aguerre, igual o mejor que Falcón, igual o mejor que Darro Barrena, un poco todos los que estuvimos mirando un montón de... Claro, porque Darro Barrena llegaron a llamar al papá el viernes por la tarde. Diego, 15 nombres, que es nuestra obligación. Tirarlo arriba de la mesa y decir, ¿son mejores que el nuestro? No, vamos por el nuestro. Y si sale bien, nos aplaudirán. Y si sale mal, nos van a decir, ¿por qué hicieron esto? Y bueno, porque en su momento estábamos convencidos. Ayer el Guille Varela, que es muy de armar informes, para después poder explicarle al socio por qué en su momento tomamos las decisiones, no con el diario el lunes. El Guille ayer en la comisión decía, estas cosas teníamos que dejarlas anotadas, y después decir, tomamos por esto la decisión. Cuando acertemos o cuando arremos, en su momento es fácil después con el diario el lunes ver lo que pasó. La tomamos convencida, creemos que tenemos en Correa un tremendo arquero, creemos que tenemos en Randall nuestro tercer arquero del futuro del club, un arquero increíble, de 18 años, increíble en tamaño, increíble en futuro, y bueno, decidimos apostar a lo nuestro. Antes de darle paso al Alberto también, que te quiere preguntar, ¿Rack no llega a Peñarol porque él dijo que quería ser titular? ¿Es así lo que circuló? ¿Estuvo cerca Rack de colocarse la camiseta de Peñarol? Estuvo cerca, sí. No llega por factores varios, pero no llega por condiciones económicas, no llega porque quizá él pretendía jugar y nosotros con nuestra pareja de zagueros, Tito y Gary, estamos conformes y el que venga tiene que hacer mucho para sacarle del puesto o esperar que en algún momento alguno se lesione y estar a la altura ahí. Y bueno, en todas esas cosas que se manejan en cada pase, decidimos que no era el momento, él también lo decidió, su representante igual y quizá las puertas abiertas queden para más adelante. Alberto, te escucha el presidente. Sí, un gusto de saludar a Nacho Rubio. Simplemente una pregunta porque a mí me impactó la salida de la Quintana y vuelvo al tema de la sede de Peñarol llorando, yéndose para su casa. También me pareció muy bueno lo de que el presidente de Peñarol lo vaya a visitar y hable con él. Sé que no lo puede Peñarol inscribir, así se solucione hoy, para la Copa Sudamericana. ¿Peñarol insistirá por él en un nuevo diálogo con defensor para intentar que el jugador venga a jugar a Peñarol, aunque más no sea para la actividad local? Alberto, buen mediodía. Te saludo desde acá. Cuídate y ojalá todo termine bien pronto. Peñarol no se mete más hasta que asuma la nueva directiva defensor. Eso es respetar a defensor. Cuando asuma la nueva directiva, Tejera charlará con él, el jugador y Peñarol va a tener interés en ese jugador permanente, por lo que él nos brindó y se lo dijimos institucionalmente. Ese jugador tiene las puertas de Peñarol abiertas. Tenemos que respetar mucho a defensor. Tiene contrato con él hasta diciembre de 2022. Vuelvo a decir, la directiva que está hoy en día, me consta que quiso hacer las cosas bien. Es decir, inscribilo, potencialo. Necesitamos caja de defensor. Si lo lográs multiplicar, en un momento Mauricio Larriera lo dije, decía, bueno, ese es el típico jugador para ir a jugar a Brasil y enloquecer un poco a la defensa del Corinthian. Ney Castillo miraba eso. Decía, bueno, si ahí sale bien, le entra más caja a mi club que lo que yo hoy lo puedo potenciar desde el lugar que estamos. Creo que ese día salió todo mal y nadie tuvo mala intención. Por lo pronto fue lo que yo vi. Hoy en día lo que tenemos que hacer como club es corrernos, dejar que la nueva directiva de defensor ingrese y después que ingrese charlaremos con ellos para que la Quintana en algún momento venga al club o para que siga su carrera en otro lado y siempre le voy a decir lo mejor a ese gurí que la verdad que nos compró que como institución, Benguechea y Cedré lo llamaron, que nuestros guríces de referencia, el Facu Torres y el Canario Álvarez lo llamaron, que el Mota Gargano fue el primero en llamarlo para decirle, olvídate, te estamos llamando de Peñarol, te estamos llamando como colega y ese es el club al que quiero, que nuestros futbolistas se comprometan mucho más allá de la cancha. Ayer el Canario me mostraba un poco lo que le había puesto y me dice, pero si no soy muy bueno para escribir, le digo, Canario, estuviste brillante. Eso es el club que queremos, esos son los valores que queremos inculcar y ese es el sentido de lo que le tenía que transmitir. Así que Peñarol se corre hasta que ingrese una nueva directiva de defensor y ahí charlaremos con un club que respetamos muchísimo. Bien, yendo a otro tema, Nacho, explícame el concepto porque el otro día, no te voy a decir que me sorprendiste, pero cuando hablamos en la radio cerrás la nota con una frase que terminó haciendo mucho ruido que fue, ya le había dicho a la Riera si no ganaba con Cerro Largo o no pasaba, que lo tenías que sacar. Y sin embargo, te he escuchado durante todo este tiempo elogiar el trabajo de la Riera, lo contento que estás con la Riera, pero lo ibas a sacar, ibas a terminar igual que todos los demás. Sí, yo corté el audio porque el audio iba un poco más largo que eso. Entonces lo corté y lo pasé porque siempre me curo. Ya estamos acostumbrados, los titulares a veces dicen una cosa que no hay concepto de generar la dice. Yo lo que digo es que tengo tan buena relación con la Riera y estamos tan conformes con lo que está haciendo que esa relación me permite ser muy llano en el trato. Mauricio mismo me decía, presidente, yo puede ser que clasifiquemos uno a uno y diga, pa, no le estoy encontrando la vuelta. Y no ganamos el clausura, no ganamos el uruguayo, no fuimos a fase de grupo de la Libertadores y o quedamos fuera de la Sudamericana o entramos sufriendo con un uno a uno. Capaz que tenemos que reunirnos los dos y decir, pará, seguimos, no seguimos. Yo lo que quería y en esa entrevista te pedí yo para decir eso. Sí. era decirle a los socios de Peñarol, es mentira cuando le dicen que Benguechea y Ruglio están obsesionados con que la Riera va a seguir hasta el final pase lo que pase. Tan mentira es que ni siquiera la Riera cree eso. Todos los días me dicen, los técnicos siempre somos interinos. Entonces los socios pueden estar tranquilos que si en algún momento las cosas no salen, ni Benguechea, ni Ruglio, ni esta directiva de Peñarol es tan obtusa, tan cerrada para decir, no, miren, hasta diciembre vamos a seguir. Las cosas se van midiendo en su momento. Si el otro día algo no salía bien en la Sudamericana, teníamos tres semanas hasta el 8 de mayo para esperar y capaz que era lo ideal sentarme con Mauricio. Mauricio, mira, creo que en este momento ya no hay que seguir y lo hablé directamente con él porque la relación que hemos hecho nos permite eso y él me dijo, tengo que ganar y tengo que ganar con luz, es decir, tengo que mostrar que el equipo sigue en crecimiento. ¿Qué es lo que te dije en la nota? Cuando ganamos 4 a 1, cuando iban 92 minutos y el equipo seguía presionando como si fuéramos 1 a 1, voy a abrazarlo especialmente abajo a decirle, Mauricio, hiciste lo que tenías que hacer. Ese es el concepto que le quise pasar a los socios. No sé lo que es, no pienses que acá hay gente que por morir a su razón va a dejar a Peñarol de rehén. O por atado a declaraciones previas a las elecciones, Nacho, porque vos fuiste muy claro en ese sentido y muy contundente de que Peñarol no va a echar técnicos en la mitad de un campeonato. Diego, vos sabés lo que fue el viaje de venida de Cerro Largo del Omni, lo tuve que poner en modo avión cuando nos empatan ese gol sobre la hora. Vos sabés lo que fue el teléfono en plaza con plaza en el campeón del siglo en el que se nos escapa el campeonato. Te explotaba pidiendo que sacaras el entrenador. Y durante 10 años me quejé de la gente que hacía eso. Entonces, a los pocos que atendí le dije no se va a ir la riera, va a terminar el clausura. Lamento, enójense conmigo o con quien sea, no voy a comentar los errores del pasado. Terminado el clausura, no ganando el Uruguay, por esas cosas increíbles ese partido, Liverpool-Rentistas, no había ido a la Libertadores. Nosotros agarramos en cuarto lugar a la Libertadores cuando agarramos el plantel y lo dejamos prácticamente ahí por un resultado que bueno, que en los penales me obliga a reflexionar sobre lo que va a pasar. Pero el proceso lo mantuvimos. Mantuvimos el clausura entero, mantuvimos esos resultados. Cuando íbamos a tener una ventana de tres semanas dijimos, ahora podíamos pensar. Si algo salía mal ese día teníamos que sentarnos y decir, Mauricio Capac que tenés que salir. Eso es lo que quería transmitirle a los socios. ¿Y el que te dijo? No, no, que somos siempre interinos como dice él. Ah, bien, pero ahora no podés arrancar un torneo, no sé, arrancás la sudamericana, le llega a ir mal los dos primeros partidos. ¿Qué hacés? Eso es lo que tenemos que analizar. Además, Fede, en este formato de sudamericana donde avanza solamente uno, perdés los primeros dos partidos y ya quedás afuera prácticamente. A la parte yo te agrego, los jugadores llegan y no están pronto para jugar porque llegan y tienen que esperar. Entonces, también no le dan las herramientas del nuevo Peñarol en forma rápida. Fede es más viejo que el fútbol. Es decir, siempre se va a volver. Yo lo que quiero es que tengan certeza de que acá no hay nadie cerrado. Tampoco va a haber ninguno de los que estamos acá que cometamos los errores de que al mínimo fracaso decís, voy y cambio. Eso no va a pasar. Entonces, vamos a ir analizando caso a caso. Lo dijo Mauricio Perfecto el otro día. Dice, Prezi, si empato uno a uno y clasificamos, capaz que los dos nos tenemos que juntar a decir qué está pasando. Ganó con luz, se posicionó, ahora agarramos un poco más de espalda a todos y vamos a ir a jugar a esa sudamericana y veremos qué pasa. Estás asumiendo mucho el rol de explicarle al hincha y al socio. Pero el hincha y el socio también quieren escuchar a Bengoche y a Cedrez. ¿Por qué no hablan Bengoche y Cedrez y explican toda esta parte deportiva? Ellos que jugaron, conocen el vestuario, tienen espalda con la gente. ¿Por qué Bengoche y Cedrez no le explican al socio qué están haciendo con el club en el área deportiva? Y bueno, porque hay una estrategia del club de cómo vamos a ir explicando por momentos. Hoy es mi momento. Yo creo que los socios de Peñarol, no solo yo creo, hay una comunicación institucional que indica que el socio quiere ver si el club está con un timón firme. Y eso normalmente lo quieren ver del presidente. Más allá de que no nos hayan salido los resultados. Entonces por un tiempo ahora esta comunicación que voy a hacer en estos días, comunicación económica, hacia dónde vamos, cómo están funcionando las áreas, cómo tengo contralor en cada una de las cosas para que este sea un club 100% transparente, cómo hay lugar para trabajar a todos, cómo bajamos el promedio de edad, cómo bajamos el presupuesto. Eso lo tiene que comunicar el presidente para que los socios, los que nos quieren y los que no nos quieren, digan, bueno, por lo menos sé que el club está ordenado, pagó tres meses de tres, no se prendió fuego, el cambio no fue que vino algo y quedamos totalmente a la deriva. Cuando eso esté seguro, cuando todo el mundo esté tranquilo de que un proceso de 30 años de un gobierno no es que el club entró en una locura generalizada, llegará el momento de los otros de ir explicando. Nacho, te quedaste con una sensación un tanto rara, extraña, por cómo se termina yendo el Cebolla Rodríguez del club, que en definitiva no terminó siendo un tema económico, porque el Cebolla dijo públicamente acá en el Polioportivo el otro día que no fue un tema de plata. Bueno, ayer me fui para Minas, que es como mi refugio, mi ciudad, porque pasé 20 días feo, todo lo que no querés pasarlo, pasé en esos 20 días y creo que se coronó el viernes con lo de la Quintana, decirle a Lolo, decirle a Cebolla, decirle a Marcel y no quiero con esto desmerecer ni a Brito, ni a Rera, ni al propio húngaro, ruso, como le dice el indio Olivera y le dijimos 20 veces ya que es húngaro y le sigue diciendo ruso, verlo llorar, pero ahí teníamos tres jugadores que son de los nuestros, son hinchas adentro de la cancha y fue un feo momento tomar esa decisión, fue una decisión bien institucional de hecho hasta el propio Bengochea en algún momento creía que Cristian podía por lo pronto seguirnos dando una mano y estaba ahí en un limbo e institucionalmente decidimos que a veces hay cosas que hay que cortarlas para que nazca un nuevo proceso, hay líderes que hay que sacarlos para que nazcan otros líderes nuevos en el plantel, eso lo he hablado mucho con técnicos del exterior, muchas veces te dicen vos no sabés si tenés un líder guardado en el plantel y no habla porque hay uno tan fuerte adentro que dice no, yo no puedo hablar en una chapa o algo exacto y ahora era el momento de que nuevos líderes asumieran y me dolió muchísimo por Cristian que lo conozco hace un montón de años que es uno de los nuestros de verdad un hincha fanático un día un día me acuerdo en cancha de Lanús uno amistoso y jugaban independiente y tenía problemas él con la gente de Lanús y me suena el teléfono miro y era Cristian y me dice abrime que me van a matar salí a buscarme y estaba con una capuchita afuera de la cancha todo gente de Lanús caminando y él en una esquina así porque era jugador de independiente en ese momento lo metí ahí entró Cristian me dolió muchísimo todo lo que pasó tuve que hacerlo como presidente se lo expliqué a él lo feo de este lugar es que tenés que tomar decisiones y estábamos convencidos hace un tiempo ¿lo entendió? no yo creo que en tres, cuatro meses cuando pase esto nos sentaremos y nos daremos un abrazo no lo va a entender como la mayoría de los jugadores que están llegando a sus últimas etapas muchas veces no lo entienden y lamentablemente tuve que tomar esa decisión ¿estás diciendo más Peñarola fuera de la cancha que adentro de la cancha? sí, sí porque es parte del proceso hasta que lo empecemos a traer de vuelta a los otros no son fáciles encontrarse lo estoy buscando como loco ¿fue una decisión deportiva o económica en el caso de Cebolla Rodríguez? porque es una decisión institucional pero ¿qué pusiste arriba de la cancha? no, deportiva 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 e institucional Cristian por lo que se quedaba no era tanto no era gratis pero no era tanto fue institucional institucional ¿en cuánto bajó el presupuesto de Peñarol por mes? con todos estos cambios que hiciste de esta reestructura bajó en 340 y subió en 107 así que hay una diferencia de unos 230 2.800.000 dólares al año es lo que bajamos ahora la idea es que cada vez que en junio se vayan yendo a los próximos en diciembre se vayan yendo a los próximos que son sueldos del pasado que Peñarol no va a volver a pagar bueno capaz que si bajamos 100 subimos por 50 bajamos 100 subimos por 50 y ahí estamos seguros que por ahí por diciembre vamos a tener el plantel que queremos y esa plata que ahorras ahora por ejemplo si el 31 de diciembre Nacional llega con un tricampeonato ¿no la tenés que invertir a partir de los primeros días de enero del 2022? no sé estamos convencidos de que vamos a a pelear el campeonato y lo vamos a ganar no puedo gobernar pensando si Nacional va a ser tricampeón o no tengo que gobernar junto a mi directiva convencidos de que tenemos que arreglar el club el otro día Evaristo dijo si no nos salimos de la línea más allá de las presiones capaz que en 3 años esté como esté encontramos un club ordenado que te permita ir en busca de esos refuerzos que a veces te hacen la diferencia para ir a pelear cosas cada vez más grandes pero primero hay que ordenar el club Curucheta Nacional ¿cómo te cayó? ¿está confirmado que Curucheta fue Nacional? mucha chance no, bien él tiene todo el derecho de trabajar donde quiera nosotros tomamos la decisión muy convencidos de que Curucheta había terminado su etapa en el club estamos locos de la vida con el trabajo del Poppy Flores que de hecho fue el 2 de Curucheta durante todos esos años de Néstor Goncalve en captación de Diego Morena del Ceba Roquero y estamos felices con lo que están haciendo tuvieron 25 días de trabajo porque las formativas se pararon con el correr del tiempo vamos a ver si esos objetivos por los cuales cesamos a Curucheta clásicos que no estábamos acostumbrados a ganar en formativas que había que empezar a ganarlo de vuelta para acostumbrarse a ganar desde que eran chicos nunca liderábamos la tabla general de formativas siempre éramos terceros cuartos alguna vez segundo campeonatos apertura y clausura no ganado todos estos jugadores son antes de la época de Curucheta a veces cuando gente que escucha algo viene y me dice pero por qué Curucheta con lo que captó no pero todos estos jugadores hasta los últimos que estás viendo el Canario Facu Torres Niki Arlalpa Elistri Darkwing todo eso que se fueron son de antes son captados en su mayoría por Néstor Boncalves por otros cautadores que tenían el club mucho antes de que llegara Curucheta el trabajo de Curucheta lo agradecemos pero había muchas cosas que en el club no estaban bien en formativas y como se lo expliqué a él el día de la reunión venimos por cambios profundos y él era uno de los que tenía que salir ¿Cuál va a ser el gran precio de Peñarol? Álvarez Martínez o Torres? Bueno con Álvarez Martínez en la semana van a haber una cláusula de rescisión un poco histórica para el club así que se va para arriba y va a ser histórica y la vamos a comunicar la vamos a comunicar estamos convencidos que los dos van a ser el gran precio de Peñarol institucionalmente vamos a intentar no perderlos los dos a la misma vez para poder disfrutar un poquitito más alguno es una lástima que la gente no lo esté disfrutando en las tribunas eso le da mucha pena a los dos pero estamos seguros que porque además ninguno de los dos sabe lo que es jugar con gente en la tribuna en el primer equipo de Peñarol? Increíble increíble y bueno son las cosas que tiene esta pandemia pero cuando vos decís Pelistri la cláusula fue 10 millones fue una venta histórica Pelistri la cláusula fue 10 millones 14.5 fue la de Facu Torres y nosotros nos vamos para arriba o sea que la de Torres va a ser la de Álvarez Martínez superior a la de Torres cerca de los 20 entonces no sé tanto no no pero digo en esta semana lo van a ver va a ser una cláusula alta histórica yo no recuerdo una cláusula de 20 acá en Uruguay no recuerdo salida de 20 lo que marcamos es un camino de lo que Peñarol quiere empezar a vendar la cláusula para que los socios se queden tranquilos es lo que el club dice este jugador con esto venís y te lo llevaron exactamente para irse para que lo tenés que vender menos después nosotros nos sentamos y un día viene uno y dice hay 14 bueno perfecto el club hoy lo necesita no se fue un jugador el club hoy no lo necesita lo convencemos a él de que se quedó un tiempo más pero con 14 terminás pagando casi todo el pasivo que tenés que es de 16 ¿no? sí 16, 400 más alguna cosa que siempre está apareciendo pero sobre todo ahí Diego para llegar al final de este año nos faltan 7 millones de dólares no solo que el pasivo es 16 y pico sino que tenés que conseguir 7 más para terminar el año y eso es lo que a veces la gente no entiende y esos son los números que quiero mostrar en estos días y eso es lo que hay que abatir con lo que hoy me preguntaba Rodri ¿cuánto vamos a bajar? ¿por qué vamos a bajar eso? porque en algún momento cuando vos tengas el club equilibrado vas a tener menos necesidad de vender obligatoriamente y ahí te podés sentar con el curi y decir vos parás si hoy te está viniendo una de 14 dale un poco más el club te va a tener blindado y capaz que esperamos 6 meses más y ahí viene una más grande como capaz que él te dice mirá yo no sé si en unos meses va a venir o viene el padre o viene la familia y ahí negociaré muy bien presidente tenemos regalos para entregarle a Nacho Rullo el presidente del equipo de Peñarol que ha estado con nosotros